4 por la golpeado golpeado que no pueden ni caminar los tienen trancados ahí y no nos dejan a nosotros ni acercarnos porque estábamos sentados en el banco y nos botaron del banco ven acá, ¿quiénes son los que están llevando ahí? no, ¿dónde puedo decir el nombre? porque no tengo acceso a ver la información pero mira, el jefe del edificio chino el número de teléfono 78546585 dieron orientación a los guardias y a la disciplina que cualquier movimiento que la gente haga ahí le caigan a golpe, a golpe y los dejen bien agolpeados ¿pero quiénes son los que están llevando? ¿quiénes son esa gente? los de la marcha, los de la marcha, los de la marcha los incidentes que marcharon a la protesta del día 11 los del día 11, el domingo día 11 ¿en qué parte están ellos? en la unidad número 3, primer piso en el depósito, en el centro ¿están muy golpeados ellos ahí? golpeado hay uno que tiene el pie derecho inyectado y hay otro puro que no puede caminar casi y los otros tienen golpes por las costillas y por la barriga ayer nosotros lo vimos cuando lo entramos ya, estaba bien oye, muchas gracias, ¿no padre? ¿sabes? vale, yo te mantengo bueno, 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 yo te mantengo aquí